familia esta semana será recordada como la del boom de los etf de futuros de bitcoin la comisión de bolsa y valores de eeuu la sec aprobó los etf de futuros de bitcoin de pro shares banek y barry los etf o fondos cotizados en bolsa tradicionalmente rastrean un índice como el de el sp500 un sector como la tecnología una materia prima como el petróleo u otros activos en este caso estos etf rastrean los futuros de bitcoin los futuros también conocidos como contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender un activo en el futuro a un precio específico en este caso los futuros permiten a los inversionistas especular sobre el precio futuro de bitcoin debido a que estos etf rastrean los futuros no invierten directamente en bitcoin y su rendimiento podría diferir del precio real de bitcoin el lanzamiento de estos etf es un gran logro para la industria de la criptografía que ha luchado por ganar aceptación en el espacio financiero estrictamente regulado familia escuche bien según el informe de gemini llamado state of us crypto solamente aproximadamente el 14% de las personas en eeuu en su mayoría de altos ingresos poseen cripto monedas los futuros de bitcoin podrían hacer que las cripto monedas sean más accesibles para una base amplia que podría no haber invertido en cripto monedas los etf de futuros brindan a los inversionistas exposición a bitcoin sin tener que mantener o intercambiar las cripto monedas no se requiere de carteras electrónicas sin embargo mi preferencia es invertir directamente en las cripto monedas en el cual yo poseo las llaves de las mismas y no por medio de los etf los futuros de bitcoin se intercambian en un mercado regulado lo que puede ofrecer algunos inversionistas más confianza que invertir directamente en bitcoin no regulado bueno familia esta es mi opinión el siguiente paso en la integración de las cripto monedas podrían ser los futuros sabían que dos tercios de los adultos en eeuu no poseen criptos solamente son como yo les llamo cripto curiosos se espera que se lancen más y 10 de futuros de bitcoin adicionales en este mes y otros en proceso que es lo que la industria de la criptografía quiere a última instancia obviamente que todos los fondos de inversión inviertan directamente en las cripto monedas familia no obstante el camino no será fácil los más poderosos no quieren que los disruptores ganen por lo que lucharán muy duro pondrán barreras de normativas tratarán de comprar las empresas y la parte de la tecnología yo estoy seguro de que antes de que el sector criptográfico pueda iniciar otra fase de crecimiento parabólico será necesario enfrentar y superar una fuerte oposición del mercado financiero tradicional e incluso posiblemente pasar por una otra gran corrección familia que ustedes opinan de este análisis de los y 10 futuros está usted invirtiendo en ellos está usted invirtiendo directamente en las plataformas de cripto monedas en mi opinión yo prefiero invertir directamente en las plataformas y no en los y 10 por favor déjeme saber su opinión en la área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y PEACE